y aquí jackson quiere mostrar su atuendo que es mexicano de dónde es usted a ver si alcanza duro y qué anda haciendo acá tan tan lejos tengo un hijo que está trabajando en la seguridad en la marina las personas que me dan raíces por lo regular son caballos gringos ¿verdad? porque mexicanos, peor de aquí de la baja california, vean qué culeros son si, son los gringos los que ayudan ¿verdad? los gringos hi fine, fine good y ya aprendí que no tengo que andar cargando tanta gas porque es peso que nomás ando paseando y ahora traigo un generador bien pesado mejor prefiero cargar cerveza energía también regalé los garrafones de agua que me dieron allá son 40 litros que tengo que andar paseando por si me baño te vi me aviste al principio fue una broma y luego la verdad se asó intercambiamos sonrisas pasó algún tiempo un poco menos de una hora y por debajo de la mesa mi tacón tocó tu botada fue más sencillo que hacer la tabla de luna y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo en la luna y un concierto su patijona era prohibido era imposible pero hicimos lo que se nos dio la la yeah bandera cómo están saludos y buenos días miren aquí estamos en en los barriles en este un arby park recuerdo que una vez un señor ahí en baja california en ay donde fue creo que en santa rosalía me regalaba un terreno se te ando buscando por donde quiero regalar un terreno y yo le dije yo para que quiero un terreno por acá dice pues para que hagas un arby le digo es que está muy lejos para mí venir hasta acá y miren el dueño de este predio es un chileno es un chileno y la administradora es una suiza y pues estamos en méxico y gana pero ya era una casa aquí cobran 400 pesos por pues obviamente por estar aquí 400 o sea casi casi como un hotel firulais hola firulais y no ofrece nada más que luz bueno luz drenaje hay baños con regaderas agua caliente este pues si si hay servicios digamos como un hotel obviamente cada quien trae su propio starlink pues miren por 10 días son 4000 pesos que en un hotel bueno te avientas eso en dos días en un hotel bueno pero aquí la ventaja es que puedes tener a tu perrito cocinar estar en contacto con la naturaleza aquí nos quedamos con Antonio que este es su carrito ya se los mostré el arbi de los 5500 dólares que dice que ya lo va a vender en 5000 en cuanto lo vas a vender Antonio te lo quieren comprar verdad cuánto te lo quieren comprar no pues un señor 10 mil dólares no lo quiero vender porque tú le invertiste en la legalizada si legalizado por aduanas todo quedó legal 100% y luego me sorprendió que tiene su tanquecito de gas tiene su ducha ayer estaba más caliente el agua aquí que en el arbi lo que son las cosas Jaime si pagamos el arbi y no había agua tan caliente estaba tibia zona aquí está la tecnología solar ya está entrando limpio yo lo desconecté lo desconecté vamos a tirar las cajas de los zapatos de los muchachos porque para qué llevar cajas hago estoy con el aparato aquí está orejas de oro que se quiere salir a ver si no lo madrean los perros no tienen por qué madrearte vente mi cachetes bueno esta fue la tecnología que nos hizo el favor Jaime de pues regalarnos no pero esta cosa ayer yo cargué con este cargué el dron todos los teléfonos la lamparita roja este otro aparatito y lo estamos probando para ver cómo funciona y si jala perfectamente bien ya vi esta cosa Jaime en internet y sabes cuánto cuesta 1500 dólares no es algo barato no y tú por qué compras tantos porque traes un blue no se que otro a mí me gusta tener a mí me gusta tener por eso un tiempo se va a te fregar no traigo otro pero traes como tres traigo tres si si se madre yo tengo una una un dicho si traigo tres traigo dos si traigo dos traigo uno exacto así es así es así es si traigo una lámpara no traigo ninguna porque se madre a ya eso es un buen dicho yo traigo estufas traigo dos estufas entonces traes una traigo una porque una se te va a fregar nomás queda una se queda una no me la sabía pero también hay que cargar doble sí unas cosas se carga casi doble todo el tiempo unas cosas no puedes pero las cosas chicas que necesitas más y si están chicas cargas dos entonces usas el mismo criterio también para la cerveza si traes un six pack no traes nada necesitas dos ahora sí ya le está entrando esta madre está levantada no pero está casi full charge si no pero ya vi que si le entro un chingo ahorita vi y olvídate si esto casi casi se puede pegar arriba en la troca si con el propio una tape que tiene se llama VHV tape así los pegué yo en mi trela allá pero tiene pro y contras como dijimos porque mira ahorita le pega un pe pero cuando vaya para allá ya no más pasa de lado tenía que voltearla y hay que mover todas mis cosas y así tú vas siguiendo el sol pues así lo puedes seguir todo así como está siguiendo siguiendo que piensas de su RV este muchacho me gusta el toyora es toyora esa toyora dura si esos carros esos carros duran mucho 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 y son carritos motores chiquitos pero como que tienen potencia no son buenos si el toyora es por eso lo hicieron se mira como ese carro no lo debe de yo he hecho RV y me he gastado hasta 15 mil dólares y no me han quedado bien y este chavo lo compró y le quedó es que ya los gringos dan esto bien barato para ellos esto lo regalan hay hasta de 2 mil dólares 3 mil si ya voy a sacar la comida ah la mención pero aquellos estadounidenses están haciendo yoga si si los vi es lo que debemos estar haciendo nosotros no que nomás estamos curando nada nosotros estamos desde temprano echando cerveza dice este Jaime que él tiene un dicho gris que él trae 3 de esos porque dice que su dicho es que si trae 3 nomás trae 2 y si trae 1 no trae ninguno porque una vez que se escompone se queda y dice que es lo mismo con la cerveza si trae un six pack es como que no trae ni uno o cup yo casi no pero ayer se aventó un 6 pero casi nunca estás diciendo gris que tiene la cara de borracho pero no la usa jajaja más antes si Más antes, sí, mucho Pero ya no Échale, papá Ahora sí Tenis Bueno, muchachos, este, creo que es un buen negocio Fíjate, estoy haciendo un video, Jaime, donde Creo que el dueño de aquí es chileno A mí en Santa Rosalía me regalaban un terreno Para hacer un RV ¿Santa Rosalía es por el Pacífico? No, es Mar de Cortés Arriba de Muleje ¿Dónde está Muleje? Santispac Eso pertenece a todos ellos Sí, sí, es donde Muleje Pero yo dije, está muy lejos Pero ya viendo bien Pues es un negocio que preocuparía estar uno ahí Yo lo que haría es que pondría como un bar Alguien Con drop beer, pero artesanal Con barbecue ribs Y estar ahí cheleando Es que tiene alguien que te lo maneje bien Que te tengas confianza Sí, ay, ay Ya, mira Échale, papá Vente, Jackson Vente, Gris La machajita Allí está El tránsito, eh Oh, ya está Allí está Para darle comida A ver Vamos a poner un tajito Vente, Jackson A ver, échale, papá En la tortilla Saludos Miren, aquí andamos en los barriles En este pueblito Chiquito, pero se ve como muy Muy próspero Hay mucha inversión Ya pasamos a algunos ranchos Negocios de RV De racers Se ve como que tiene mucha prosperidad Así estaba Tulum Hace algunos años Hoy Tulum es muy, muy, muy caro Carísimo Este, le vengo diciendo a Gris Que tal vez aquí sería una opción Para invertir Si es que tienes Deseos Y lana Por supuesto Pues aquí puedes invertir Porque estos pueblos son Van en crecimiento Y detonan Lo que hoy cuesta Cien mil dólares En dos, tres años Cuesta lo triple Nuestro amigo Jaime Compró un terreno Otro señor Compró tu terreno El tema es La distancia Que no está cerca Para venir a ver tu terreno Tienes que tomar un avión Llegar a Los Cabos Y viajar dos horas Pero bueno Cada quien Puede ser un RV Si te gusta este tipo de De clima De viento Porque aquí son lugares Con mucho viento Por el deporte del sky El surf Sky surf Por aquí todo está en inglés Es Gabacholandia Derecho Aquí en la vuelta Derecho Todo está en inglés aquí Es Gringolandia Pero en Baja California Yo pienso que si la baja Se independizara Que pusieran allá Una línea de San Luis Río Colorado Para arriba allá Este sería un país Como California Muy rico Las placas Aquí las combis Son muy valiosas Aquí si me trajera Mi combi Split La podría vender Muy bien Porque es mexicana Y es Modelo raro Tal vez la arreglo Y me la traigo Para acá Para tirar el rol Y acá la vendo Ya me regreso En avión Bueno Saludos Muchachos Voy a ir a dejar A Gris Al aeropuerto Después me regreso Tal vez para acá Un poquito A grabar Estos lugares A ir a unos pueblos Que pasé Que se llama San Bartolo Comunidades chiquitas A ver si puedo entregar Todos los dulces Todos los juguetitos Que traigo Y este Continuar con los grandes videos Muchas gracias Este miren Vamos Rumbo Hacia el aeropuerto Pero Siempre hay que Aprovechar La oportunidad De ayudar Ahí tengo un dinero Que me dio Ray Le voy a ayudar A este muchacho Que es gente Que levanta latas Buenas ¿Para dónde va? ¿Eh? Anda levantando latas Le damos Rayte Venga Le damos Rayte Para que no camine Súbase aquí Vamos para el aeropuerto Nosotros Pero lo vimos No, acá, acá Enfrente Súbase acá Ajá Trate de subirse Trate de subirse No, no le hace nada Es usted de aquí De Baja California No ¿De dónde es usted? A ver si alcanza Ahí, ahí Es De Nayarit Duro ¿Y qué anda haciendo Acá tan Tan lejos? Tengo un hijo Que está trabajando En la Seguridad En la Marina Ok Y usted levanta Las latas Costa Palmas Ajá Ahí trajo su hijo Sí Ya va Tres años ¿Y usted Sobrevive con las latas? No, yo Vivo con él No me falta Que comer Pero tengo que salir A caminar ¿Hacer algo? Pues ya voy Por los ochenta años Ah, lo hace por actividad Sí Como ejercicio Y yo lo voy a decir Estirado Claro ¿Pero desde dónde viene? ¿Desde los barriles? No, aquí del puente Y ahí se va ¿Cuánto falta? ¿Para dónde va? No conozco el campamento Nunca hemos pasado por aquí Es un marco Una entrada que está ahí ¿Ahí es donde vive? Sí, ahí para adentro ¿Usted vive ahí? Sí Ah, bueno Entonces nos queda de paso Sí Ah, bueno Ah, bueno, muy bien Es que venimos de los barriles Y nos gustó Se me hace muy padre A ver, agárreme aquí A ver, el avión aquí en San José Sí, vámonos Porque ella se va para Estados Unidos Andamos conociendo Ella va para Para el Gabacho Yo ando viajando con este perro El perro Jackson Pero siempre que veo alguna Ahorita no traigo espacio Porque traigo lleno de cosas Pero cuando veo alguna persona Pues le doy un raide Una persona mayor O alguien que le pueda ayudar Sí, aquí Las personas que me dan raide Por lo regular son caballos Son gringos, ¿verdad? Porque mexicanos Yo de aquí de la Baja California Vean qué culeros son Sí Son los gringos los que ayudan, ¿verdad? Los gringos Ya yo venía de Santa Cruz Ya escureciendo Ajá Y me alcanzó una trocona Que vive aquí en los barriles El Gabacho Vámonos Esta es la bolsa De entonces Ya pechurada ¿Dónde vas? Aquí al campamento Ya dije Vámonos Ahí me bajó En la fuera de entrada Ya bajé mis bolsas Bueno, compa Que pues muchas gracias Estoy a 400 pesos Y me los dio Ok, ya para que tome un refresco O sea, todos le ayudaron Los gringos El otro día Acá para al lado de Santiago Para estar en la entrada de Santiago Me ha casado otro gringo Y en una curva ahí se paró Lo que pasa Que también ahorita Hay mucha inseguridad en México Y hay veces que uno se para Y por ahí salen los malandros Escondidos Y hay gente que por eso Da un poquito de miedo Pero yo cuando veo gente Como usted Que trae sus latas Yo sé que es gente humilde Siente que ahí se dedica No es gente malatra Como dicen que los Mexicans Son medio culés No, porque es que Si no es de un lado Los trillan a uno Pero un rey que no se lo da No, verdad Y ya tiene usted 80 años Me voy a cumplir 74 horas ¿84? 74 ¿Es ahí donde vive? Sí, ahí está la entrada Y su hijo ¿Lo mantiene a usted? Sí, ahí yo Y él ¿De qué trabaja en el hotel? En la marina No, seguridad Seguridad Pero ahí les pagan muy poco Bueno, no creo Ya no, arriba A los 10 mil pesos ¿10 mil pesos cada qué? A la quincena ¿A la quincena? ¿Para allá arriba? Aquí, aquí, aquí Aquí lo dejo Aquí, aquí, aquí Aquí lo dejo Aquí, aquí, aquí lo dejo Aquí, aquí, aquí lo dejo Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí No, aquí Ya ha llegado ¿Cómo se llama usted? Trini Trinidad Navarro Sánchez Yo soy Luis García ¿Soy? Esta muchacha Se llama Gris Mi hijo se llama José Guadalupe Navarro García Y mi perro Se llama el Jackson El Jackson Este ¿Ya está nuevo? ¿Ya está viejito? Ya está joven Ya está joven Yo soy muy barbón Le voy a dar este billete Para que se tome un refresco Estos son 100 dólares, gringos Muchísimas gracias Esos son como mil Mil setecientos pesos Se los doy Porque A mí me mandan un dinero de Estados Unidos Y a la gente en el camino Tengo que írselo entregando Pero en persona se los doy Y digo a quién se lo di Y cuánto se lo di Y los cogimos Usted ya nos habíamos pasado Pero me regresé Hasta allá para el lado de Puerto Vallarta Milindas, Nayarit, Vallarta Anda un caballo Ajá Pero él desde la religión Ajá Y yo A mí me quemaron la espalda Con líquido Y pues no conocencía la camilla Y venía yo así Con la camilla así Y todo el caballo Y dice ¿Qué le pasa? Tenía bien mi madrastra Y dice No, pues está quemado de la espalda Me he cogido ahorita Porque Pues de gasolina No está tirando Tira un poquito Ajá ¿Quién le quemó? En la pela En la pela En la pela Y peleando uno pues ¿En la pela? Sí ¿Cómo se aventó un tiro? No, o sea que Me dormí Ya bien borracho Y un cabrón Sería de vagabundo Por el coraje que me tenía ¿Le echó gasolina? No, me echó este Líquido Para que más acate No, pues me quemó todo ¿En Nayarit? En Nayarit Ok Ah, y entonces el caballo dice Oh, ¿qué hice? Ya digo ¿Qué religión? Dice Yo mañana salgo para Para César Sí, para el avión Y me tomó fotos Y todo Y para presentarlo allá Que ayudo a la gente Sí Recuerda ahorita Por lo que está diciendo Sí Nosotros tenemos una misión No somos religiosos Ajá Somos de un programa de radio Ajá Pero no tenemos también Juguetes para los niños Dulces Y dinero para la gente mayor Y como usted Les damos unos 100 dólares Unos mil pesos Muchísimas de dólares Aunque sea para Una comida o algo Lo que se puedan ayudar Y sabemos que el dinero Termina usado En una persona Realmente necesitada Eh Que veo muchas letras Al carro Esos son patrocinadores Ajá Cada uno es un patrocinio Eh, yo pego y Dije Que no va a subir El carrito A la subida Porque El medio es parate Ahí Y es que hay que ir para atrás Ya, caray No, aquí está peligroso Dale para atrás En la carretera Aquí la gente está re loca Aquí te echaron los carros encima Esta gente De aquí la baja Que le ponen No, eres de aquí también tú Nosotros venimos de México A ver De México No, aquí esta gente Es muy No, no están No están No están No tienen los cuidados Los matan aún Me llamó la atención Cuando dijo Los que me han dado Raíte de gabachos Porque Los de aquí Lo bueno Lo bueno que aquí, señora Hay mucho gabachos Sí, hay los barriles Puro gringo Aquí me dejó Dije, yo aquí vivo Los barrios Una trocona A doble cabina En los barriles Lo que hay es gringos Ahí sí No, hay mucho En la playa Los palenos Ahí voy También me lleva Mi hijo Tiene un coche Me lleva allí Y yo ando juntando Juntos en la playa También Antes me daba vergüenza Allá en Nayarit Pero ya se me empezó Porque ya no me quiero Andar trabajo Porque la verdad Y un cuñado Que tengo allá Bueno, era contratriz Ahora está inválido Agarraba contrato De arreglar hoteles Y él pues A lo mejor Por lástima Me daba chamba Pues acá Una ferienda Pero cuando no había Chamba Pues yo tenía que juntar Para acá Para la tortilla ¿Cuántos botes Es un kilo? No, pues yo pienso Que arriba De 100 botes Nomás que sabe Ahorita Hay botes De muchos tamaños Bote chaparrito Bote medianillo Otros más grandes Y gruesos Y pienso ya Pesar más Es que ya en la playa Lo que sobran Son botes Ayer nosotros Nos acabamos Un 24 Y ahí quedan Sus botes tirados Ayer fui Y nomás me ven Que me habían Quedido por la calle Y ya estaban En la puerta Con dos bolsas De botes Para decir ¿Dónde hay el señor? Alivianese No, me ayudan Me quedan Aquí en Aquí en la cueva Era como la una Yo vivía Un calor Estaba fuerte el calor Un día pago Que hacía mucha calor Ya me fui pa' Dura que tengo Y vi una mujer Que salió De la tienda Señor, señor Yo no hacía caso Pero estaba Que reablandaba A otra persona Y hago el tiempo Hola ¿Qué estás haciendo Luis? ¿Para qué? Pues para acá O una cerveza Ya dice Ok La cueva de la carretera Me dio Cinco billetes De a veinte pesos De a cien pesos Venga Y vayas A la sombra No, pues muchas gracias Y si eres de aquí O No, oye Aquí vimos Pulmo ¿No conoces Pulmo? Vamos pa' allá Voy ahorita Para San José Pero voy a regresar Para acá Ah, Pulmo Dijen que está bonito Ahí es el acuario Del mundo Sí, que está bonito Yo no sé Yo no sé Pero yo he estado En La Ribera Pues ahí tengo Una hija En La Ribera Allá vamos a ir También voy a andar Por aquí Por la zona Mire, voy a ir A dejar a esta muchacha El aeropuerto Pero si vuelvo a pasar Por aquí Le vuelvo a dar raíz Y a ver si le doy Y a ver si le doy un obsequio Muchas gracias Gusto en conocerle Igualmente Que tenga buen día Bye 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 Con cuidado Ok, mi oreja es de oro Está medio sucio Mi lente Pero Bueno, vamos a seguir Ah, ya veo si no te tuve Ese es el dinero Que me dio Ray Me dio seis mil pesos Le di mil pesos A una señora En el Walmart Aquí di pues Como mil setecientos Y ahí iré entregando La lanita Y muchas gracias Este Yo después de que Deje a Gris Tengo que regresarme Para acá Para grabar Estas historias De la gente común Ir a los pueblos Hay unas rancherías Por ahí que vi A ver, agárrame aquí Para terminar Vi unas rancherías Que en la carretera Dice que Rancho Viejo Rancho Las Chollas En esas comunidades Hay gente Que son Son ganaderos Tienen sus milpas Este Hacen de todo Entonces quiero ir allá Para dejar también Los dulces que traemos Traemos juguetes Que me dio el pirata Luis el pirata Y quiero dejar eso Para no darlo paseando Y ya después Voy a regresar a La Paz Hacerlo de la isla Después también Tengo que ir a unos pescadores Para ver toda su dinámica Grabar también Con el dron Y hacer buenas producciones Ahora con la tecnología solar Que me dio este Jaime Pues ya puedo estar Conectado 24x7 Ya no se va a acabar El Starlink Y todas estas pequeñas historias Que son muy sencillas Que en sí No tienen un fondo Ni una forma muy grande No es una superproducción Pero es una acción noble Es una acción noble Que yo le digo a la gente Cuando uno da dinerito 100 dólares No le cambias No le cambias la vida A una persona Porque él seguirá pobre La otra semana Humilde Pero ese es un mensaje De que todavía Hay esperanza Que alguien en el camino Te ayuda Y te da para un refresquito Miren este río Por último Miren Aquí en la Riviera Se está haciendo El complejo turístico Más importante De toda la región Hay un Four Seasons Que ese hotel Es de los más exclusivos En México El que está en Reforma Ahí se hospeda La Taylor Swift Madonna Paul McCartney O sea Los más chingones Se hospedan ahí Y aquí hay uno de ellos Y aquí está Un crecimiento Y hasta Marina Me dijo Martín Vete a grabar ahí Para que vea la gente Que hay mucho trabajo Y si yo tengo Un camión de volteo No se me acaba A mí el trabajo Dice Me sobra trabajo Y le dije a Gris Me voy a quedar En los barriles Un tiempo Y en esta zona Para grabar De que hay chamba Cuanto ganan Escucharon que El hijo del señor Gana 10 mil A la quincena Esos sueldos En México No los gana uno Allá ganan 1500 Los de seguridad 2000 pesitos Entonces Más que uno Andar buscando Irse para Los Cabos Para Cancún Tal vez estos Pueblos desconocidos Los barriles El sargento La Riviera Que no los conocemos Sea una oportunidad Para un comienzo Si andas buscando Chamba Y si tienes dinero Pues puedes invertir Por acá Si ese es tu interés Bueno Saludos Y Gracias Ray Aquí hago los videos Para que vean Que fui entregando El dinero Muchas gracias Este bandera Saludos Miren aquí estamos En el aeropuerto Internacional De Los Cabos Estamos en San José Vine a dejar a Gris Que ya se regresa Para la tierra De la libertad Yo aquí me quedo Ya con el terrible Jackson Continuaremos nuestro camino Pues ya nosotros Nosotros Tenemos que seguir adelante Fue muy bonito Compartir con Gris Yo usualmente Siempre viajo solo A veces me acompañan Algunas personas Por un día Dos días Pero Gris Estuvo conmigo Durante 20 días Desde que estuvo En México Me ayudó allá En En el colegio militar A ordenar Toda la ropa Que hicimos Que vendimos Mi casa Mis cosas Pero bueno Así es esto Hay que seguir adelante Let's move on El único que está contento Es Cachetón Porque ahora sí A tu lugar Córrele ¿Cuál es tu lugar? Lo siento Ahora sí Ya tienes tu lugar Jackson Verdes ¿Y de dónde eres? De aquí De San José Ellos no hicieron De aquí Te quedó perfecta Muchacha Gracias Y ahí está el Jackson Mira Aquí está el famoso Jacksonville Cuando estaba joven Y ahorita ya está Medio viejito Pero en su juventud Ahora póntela A tu muchacho ¿En qué colegio Vas a ver? A la De la secundaria A la 34 A la verdad A la Cero Cárdenas Veredas Fíjense que Baja California Sur A mí se me hace Como que no es México No porque no tomen a mal No Como que la gente San José San José Te voy a decir una cosa Está creciendo De una manera Espantosa Ahorita si llegas a San José Y te meten del tráfico Ahorita ya no hay hora Para el tráfico Y luego tenemos una sola entrada Y una sola salida El libramiento El libramiento lleno La carretera Hacia Cabo San Lucas Está llena Y a todas horas Ya no hay Yo me tengo que levantar A las 5 de la mañana A las 6 me voy a trabajar Y ya a las 6 de la mañana Está la carretera Así No hombre Una cosa Espantosa Pero pues bueno Quieren hacer el libramiento Lo quieren hacer libre Para que a ver si se puede Transitar más rápido Pero no hombre Ya por cada familia Yo tengo 5 carros en mi casa El de mi trabajo Y 4 de nosotros Somos 5 de familia Imagínate Un carro por Por persona Por persona Imagínate nomás Y si te das cuenta Y miras otras casas Ya 2, 3 carros también Y si son 4 Imagínate ya Por familia Casi casi es un carro Eso es mucho Voy a tomarles una foto Muy jóvenes Pónganse aquí Pónganse aquí Pónganse toda la familia Que ahorita salgo en otra Pónganse aquí Para que Luzcan La familia de San José De Muleje Bueno Nomás ustedes Muleje Mayor Alpiche Mayor Alpiche Muchas gracias Gracias a ti Ahora si mi Jackson Ya llegamos a Santiago El pueblo con historia Mi Jackson Vamos a buscar El El Camping Jackson Para subir los videos Que traemos Muchachos Que chido Se ve aquí Qué chido Se ve aquí Jackson Como todos estos pueblos Muy tranquilos Poca gente Pero así ha de ser aquí Así es aquí solito Mejor muchachos Alejados del bullicio Y de la falsa sociedad Compraremos comida de una vez Jackson O primero vamos a acampar No tenemos la más remota idea Donde está el RV Como que vi que Diez kilómetros Pero Donde será Donde será Pero se ve bien Aquí nos vamos a quedar Esta noche Primero Dios Y ya mañana Vamos a Cabo Pulmo Regresamos a la ribera Y aquí andaremos Cotorreando Aquí ando con el terrible Jacksonville Que Jackson Conoce Santiago Let's rock Bueno vamos a dar un poco De cena Estamos cocinando Estos espárragos Que nos dejó gris Y las cosas bonitas Que nos dejó gris Es tratar de comer saludable J Y ya que me dio Pues no acostumbramos Lo que hacer Pero bueno Ella compró muchas ensaladas Bueno y yo también Cómo ensalada en México Ahorita no tanta Pero Es una ensaladita Para la noche No afecta Cachetón Jackson y yo Lo último Que acostumbramos Es Comer saludable Pues miren Esto no es así Tan saludable Pero Pero resuelve Pero resuelve Una ensaladita Mejor regresemos A la cerveza Jackson Que es lo nuestro Lo nuestro Es más La chela Voy a guardar Voy a guardar Esta botella De vino Hasta que regrese Gris Van a ver Que la voy a traer Hasta que regrese Castillero del diablo Un blanco chileno Dice que nomás fue Fue por la guitarra Jackson Dice nomás fue por la guitarra Y regreso Y regreso Y regreso Y regreso Un blanco Y regreso No, 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 no No, 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 no Crimson and Clover Over and over The choice is yours